A Corulla Nacional 2 Y esto es como viene siendo la parada de De la vega, pero esta es la jamonera, mira Jamonera y embutido Miren que paisaje más precioso Más de máquina, la cosita más preciosa y más rica Estas en otra dimensión Andamos en la verdadera máquina Toma ¡Esta es dura! ¡Esta es la prudencia! 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 ¡Esta es la prudencia!